El tremendo Jera de Taxco, sí señor, Chaparrito Picudo Así somos el guerrero, prietitos, chaparritos, pero bravos Vamos a ver si es cierto, Jera de Taxco Agarra el pico, agarra el pulito, por la tijera Mira va, Chaparrito Picudo, que es muy bien la temporada, siente que ha Tengo el brazo, pijároslo Si señor, aquí el torno a sueltas, el torno a sueltas, el torno a sueltas ¿Qué es eso, qué es eso, Jera de Taxco? Juega, 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 juega Juega, 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 juega Juega, juega, juega Si señor, una cabeza del amigo de hoy, que no la pierda de tijetes Juega, juega del amigo, juega del amigo Atento, joder, atento, si señor Cuidado, atento, joder Juega, si señor Juega, ahí está el tequero Vamos a ver, cuidado cuando el torno se va, no se va, es el análogo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está el brazo Música Música